El tener dos ojos y dos oídos no se debe al azar. Nos sirve para calcular distancias y direcciones. Tenemos dos oídos porque el sonido llega antes a uno que a otro. Esto permite que podamos distinguir en qué dirección viene el sonido. Tenemos dos ojos en la parte frontal, que se llama visión binocular. Esto nos permite calcular la distancia a la que se encuentran los objetos para poderlos alcanzar con la mano. Si te tapas un ojo e intentas coger un objeto sin mover la cabeza, verás que resulta más difícil que utilizando los dos ojos. Hay animales que los ojos solo tienen a los lados de la cara, así ganan campo visual.